Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Descubriendo la Felicidad, donde escucharás temas que te ayuden a descubrir la extraordinaria persona que eres. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando de este maravilloso domingo, un dominguito con mucho calorcito, ¿no? Bien rico. Espero que estés disfrutando con tu familia y pues vamos a darle, vamos a darle a esos temas extraordinarios que siempre me gusta compartir para que tú descubras la extraordinaria persona que eres. Y pues hoy tenemos como invitada a una gran mujer, a una mujer extraordinaria que hace lestra para los demás y eso, pues no cualquiera, pero sí la que tiene la misión y la visión de lo que quisiera hacer o de lo que quiera hacer, está presente. Y con nosotros es Débora Morán. Gracias, Pati. Buenas tardes, buenas tardes a todo tu público. Y sí, aquí estamos, compartiendo. Débora, ¿qué nos puedes compartir? En alguna ocasión te estuviste como invitada con Maribel, una de nuestras compañeras también de aquí, de los programas de Orbe, y nos compartiste lo que tú hacías. Ahorita que ya casi sí de veras está muy cerca Guadalupe Reyes, bueno, ya empezamos con esas fiestas para estar unidos como familia, como amigos, como parejas. ¿Qué nos puedes compartir ahorita con estas fiestas? ¿Cuál es tu labor un poquito de lo que nos puedes compartir? ¿Qué haces con tus amigas? ¿Qué es lo que, como aquella vez nos compartías, que a lo poquito, bueno, mucho, porque ahorita tú no lo vas a compartir, estás presente para ellos, pero ahorita, ¿cómo refuerzas para estar más unidos y cuidarse entre todas? Ok, ok. Bueno, una de las labores que desempeño es estar de voluntaria en CAIT, Centro de Apoyo a las Identidades Trans, en donde, bueno, pues la parte del voluntariado, hacemos pruebas rápidas de detección de ITS, damos acompañamiento para poder hacer el cambio legal del nombre, poder acercarse a las instancias de salud para poder llevar sus procesos de transición y, bueno, pues junto con mis compañeras y compañeros también, pues también en esta época de, como dices ya, que se aproximan las épocas decembrinas en algunos mesecillos más, pues hacemos también los recorridos nocturnos, que justamente es llevar cenas, este, pues dar té caliente y, bueno, lo que hemos hecho en los recorridos nocturnos es regalar preservativos, información a las compañeras del trabajo sexual de la Ciudad de México y parte del Estado. Ay, qué padre, qué bonito. Eso, yo reafirmo que, la verdad, que no estamos solos, siempre les he compartido que no estamos solos. Primero, solos no podemos, aunque tengas tu misión, tu visión de vida, siempre vamos a necesitar a alguien y que llegue en Los Ángeles, así como tú, Débora, de verdad que es algo extraordinario, por eso digo que eres una mujer extraordinaria, porque haces el extra para compartir y para dar esta información de mucho valor que muchas veces, aún así en este siglo XXI, todavía hay personas que están cerradas y que no, que están cerradas de mente y corazón, inconscientemente a lo mejor, porque vienen, todavía vienen con creencias, todavía las tienen muy fuertes, muy arraigadas, que no pueden estar abiertas a estos temas y este, esta labor que tú haces desde hacerlo desde ese extra, que por eso digo es personas extraordinarias, porque hacen el extra, que pues a lo mejor otras personas no lo hacen, o lo hacen de su, desde su trinchera, ¿no? El extra. Sí, claro. Pero en esta cuestión, cuando es más grande, cuando puedes estar abierta de que, a que te escuchen y, y de que te escuchen y estén, y no se sientan solos, solas, yo creo que eso es maravilloso. Y más ahorita, precisamente ahorita que ya empiezan estas fiestas, que es cuando, bueno, tal vez elegimos estar con amigos, con familia, como te dije, con, con este, con tu pareja, estas, estas fiestas que, que, que muchas veces, cuando tomamos decisiones, ni la pensamos, ni la emoción te lleva, ¿no? Así es. Y cuando, cuando llegan, cuando llega esta información de mucho valor, la verdad, es, es bonito. No se sientan solos, siempre hay un ángel. Así es, eso es algo muy cierto. Y yo creo que todos, todos, todas, todes, podemos siempre dar un granito, este, a contribuir con, pues, con nuestra colonia, con nuestra, nuestro municipio, y siempre podemos hacer algo por alguien más. Entonces, pues, yo les invito a que, pues, entre familias, entre amigos, se junten, no sé, a lo mejor, pues, llevar igual café a algún hospital, alguna, este, algún centro de salud, alguna torta, algún alimento que, que puedan regalar de corazón, un pan dulce, aunque sea. Ajá. Sabes que hay muchísima gente que luego está, tiene a sus familiares internados, y están afuera, y están muy gastados por todas estas circunstancias, de que a lo mejor vienen de otros lugares, los pasajes, el hospedaje, los medicamentos, que luego a veces hay que comprar para, para el paciente, y bueno, pues, pues, muchas veces están, justamente limitados, y, y luego no hay un alimento que, que lleven a su boca. Entonces, sí les invito a que de todo corazón puedan hacer estos, estas campañas, y este, y, y van a ver lo que se siente poder otorgar un poco de ti, y de lo que tienes para las demás personas. Bueno, ahorita que nos estás compartiendo esto, como digo, solitas no podemos, o sea, pues, podría ser que solita digas, ah, pues, hago veinte, treinta, cuarenta, y los lleves a, a, a un hospital, pero se pueden acercar, hay un lugar donde alguna vez, alguna ocasión tú tengas una campaña así, sepan de algo que va, porque, bueno, yo digo que impacta, se impacta a las personas cuando hay más personas, cuando realmente si ven, órale, si no estamos solos, y, y llega, eh, te lo digo porque también yo he hecho esa actividad, y impactas a las personas que están ahí precisamente ese, ese momentito del cual están esperando la noticia de cómo está tu paciente, cómo está tu familiar, y que lleguen todas las personas así, con, con el cafecito, con el pancito, como tú dices, es algo muy bonito, pero ahorita, tú anuncias las campañas cuando van a apoyar a, este, a los hospitales, algo así. Bueno, mira, por ejemplo, eh, por ejemplo, en el Estado de México, Naucalpan, está la Asociación Camina Libre, de mi amiga y madrina de programa de Mundo Transparente, Vica, Vica Renata, y ella se ha encargado ahorita de estar fortaleciendo estos lazos en Naucalpan, junto con otras asociaciones. Eh, aquí en el, parte del sur de la ciudad igual hay otras asociaciones, zona centro, entonces, la verdad, eh, yo creo que te puedes acercar tanto, buscar alguna asociación civil, a lo mejor hasta dentro de la, si llevas esta religión católica, pues, dentro de la parroquia te puedes acercar, o incluso, este, hay muchos, este, centros de, de, ¿cómo se llama en esta parte? Donde te dan la terapia, y este, pero está dirigido justamente a personas de bajos recursos. Entonces, ahí muchas veces se hacen estos centros de acopio, tanto para ropa, alimentos, campañas de, justamente, ir a, eh, a proporcionar alimentos, entonces, la verdad, si hay muchísimos lugares, la cuestión es, pues, sí, tener la intención y buscarlo, y siempre vas a encontrar un lugar adonde. Porque, bueno, estás de acuerdo que, pues, como que solito, como que sí es más pesado, o sea, solo, sola, eh, tomar esa decisión, lo puedes hacer, pero siento como que es más pesado, pues, y el, este, por eso se llama entre amigas, o sea, que tú te unas con tus amigas, con tu familia, es, 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 siento, bueno, yo en lo personal, siento que se, se hace un poder grande, esta, esta lluvia de ideas, y, y todo lo que te pueden compartir en su momento, se hace más ligero la actividad. Así es, incluso también, eh, jóvenes que están ahorita en la preparatoria o en la universidad, y que luego también les nace, eh, y que se unen. Exacto. Reúnen. Pueden empezar entre tres, cuatro, cinco personas, y luego, conforme vayan viendo la actividad y lo que va, lo que van haciendo, va llegando más gente, se van uniendo, y eso es algo muy bonito. Ay, sí, 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 es algo muy bonito, por eso, ese entre amigos. Deborah, ¿tú qué me puedes decir de la amistad? ¿Qué? ¿Cómo lo defines eso? ¿Cómo defines la amistad? Guau, bueno, pues, pues yo creo que es uno de los dones, de los regalos más hermosos que podemos tener, y es un dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Y este, y poder ayudar, poder escuchar, porque a veces, eh, las mismas personas no necesitan, eh, ¿cómo te dijera? Eh, que les estés dando como, como toda esta parte de consejos, sino buscan quién les escuche, con quién desahogarse, más que estar retribuyendo toda esa información. Entonces, yo creo que, eh, justamente la amistad refuerza mucho todos estos lazos, tanto de tener un hombro donde apoyarte, quizás donde llorar, con quién platicar, y, y, y la amistad nos da esta oportunidad de poder ayudar, y, y hacerlo sin esperar nada a cambio. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y, y de, por eso te pregunto, te hice esta pregunta, porque más cuando lo haces con personas a quien quieres, a tu amigo, como por ejemplo la amistad, ¿no? Pero también lo ves como con tu familia, esta comunicación que muchas veces nos hace falta, y precisamente tú lo acabas de decir, eh, la información puede estar, pero muchas veces a nosotros nos hace falta es que nos escuchen, ¿no? Sí, así es. Y la, y inclusive la información la puedes, la podemos tener, pero lo que nos hace falta es escucharnos. Algo que me gusta compartir, Débora, que es bien importante saber, saber tener una muy buena comunicación para que realmente tú puedas expresar y estén para ti, para escucharte, porque por más de que, o sea, no somos adivinos, podría decirse, no sabemos qué es lo que le pasa a la otra persona, pero cuando está la comunicación, esta comunicación que, que siempre digo, es responsable y amorosa, resultan, este, resultan una amistad, una escucha de verdad, este, poderosa, donde puede, donde llega una solución en esa comunicación y un resultado del cual estás buscando. Y por eso también para mí se me hace muy, muy valioso esto de, de, del poder de la amistad, porque tal vez ahorita estés en un punto que tengas de verdad una verdadera amiga, verdadero amigo y sin querer, aunque tú no lo quieras, luego la familia está aparte, ¿no? Y, pero el amigo a lo mejor si le compartes o no, puede, puede, podemos lograr o se puede lograr que tú estés unido con tu familia y entonces se haga todavía este sentir o este pedir que tú, en el cual estás, se haga todavía poderoso. Y se trata de, de esta cuestión, te imaginas que padre sería que al platicarlo con tu, con tu familia y que dijeras, vamos a apoyar ahorita que se están, que están estas fiestas patrias que te digo, que luego muchas veces tomamos decisiones que nos llevan a estar en situaciones que no nos gusta y el que tú compartas esta información, esta información de mucho valor a tu familia y que que padre es que con todo y tu familia te lances a apoyar a los hospitales, ¿no? En esta cuestión. Qué bonito, ¿no? Debora, sería eso. Sí, claro. O es más bien. Sí, sí, es este, pues ahora sí que uno de los valores humanos es justamente esto de poder apoyar a alguien, ayudarle. Y si lo haces con algún familiar, si lo haces con alguna familia elegida, porque luego a veces nuestras mismas amistades se convierten en nuestra familia elegida. Si lo haces en alguna asociación, en algún grupo de autopoyo, con gente que a lo mejor pocas veces converges, que pocas veces estás en conexión con ellos, pero cuando se reúnen para hacer estas actividades, la verdad es que llegan a desarrollar lazos que se, que se convierten en cuándo lo volvemos a hacer, cuándo volvemos a ir. Sí o no, sí. Y son cosas muy bonitas. Son muy bonitas. Sabes que, que ahorita, entonces, no, no sé si te había compartido, si sabías que soy doctor de la risa. En esta cuestión también, este, pues, estamos apoyando, estoy apoyando a una, o pertenezco a la asociación CEPACARO, donde se están haciendo muchos zapatones. Y, y compartía cuando dicen, es que todos somos uno, y es que sí, todos somos uno. Cuando realmente estás en esa conciencia, todos somos uno. Creo que también, híjole, les he compartido que yo creo en Dios, Débora, no sé tú, o no sé ustedes, en, en quienes crean, o sea, si en, en Dios, en la Virgen, en, en el universo, en, en la, en, no sé, en la piedra, no podría ser, en esta cuestión. Yo creo que fuimos creados desde el amor y, y que tenemos todo para ser felices. Entonces, esta, esta frasecita que cuando estamos apoyando y dicen, hoy puedes ser tú, mañana quien, hoy, hoy por tal persona que se le está apoyando, mañana puedes ser tú. Pero, ¿sabes qué? Que yo no le doy poder ese de, mañana puedes ser tú. Porque desde ahorita tenemos esa conciencia de seguir trabajando para que ya nadie más pueda, para que, para que entonces tengamos la conciencia de cambiar tu forma de ser, de tomar y elegir cosas diferentes para que tu vida sea, aún plena, buscando esa estabilidad en todos los ámbitos de tu vida. Y yo creo que cuando, cuando tenemos esa estabilidad, es muy difícil. Bueno, las enfermedades están, pero aunque lleguen a tu vida, tú las, tú las aceptes sin que te dejen caer o sin que te caigan. Así es, justamente, creo que cuando tienes estas acciones de poder, también generas, y te digo, no es sin pedir algo a cambio, pero generas algo dentro de ti que se convierte en algo como autosanación. Ay, sí. Y, justamente, también con estas situaciones, este, digo, pues, puedes compartir mucho de tu sentir, de lo que has vivido, y todas estas experiencias pueden cambiar a otras personas. Pueden cambiar el hecho de que escuchen tu historia, de que sepan lo que has pasado, lo que has vivido, y que hagamos más conciencia de sumar que de restar. Y de restar, sí. Yo, la verdad, me siento muy bien, y estoy de acuerdo contigo. Y, y esta charla de Intramigas, ¿no? Porque, o sea, como les comparto, todos somos uno. Estamos ahorita leyendo el libro, saben que también estoy en el club de las cinco de la mañana de lectura, estamos leyendo el libro de El Poder Está Dentro de Ti. Me acaba de tocar exponer este viernes, y la escritora, pues, decía, el poder está dentro de ti, todos somos uno, fuimos creados desde el amor, fuimos creados, pertenecemos al universo, o sea, que si tú solita ahorita cierra los ojos, y esta imaginación que, que pudiéramos tener, y, y, rápido, te puedes ir a la luna, a los planetas, o sea, a nuestra planeta tierra, te vas al mar, te vas, pertenecemos a este poder tan grande, y cómo no poder decir, si pertenecemos, entonces, ¿qué podrían? Bueno, es mi manera de pensar, ¿eh? Te lo expreso. El libro se llama Este, El Poder Está Dentro de Ti, de Luis Hay. Y, entonces, cuando yo lo, yo digo, bueno, ¿cómo lo voy a expresar? ¿Cómo lo voy a exponer? Y, o sea, el que, el que tuviera la mente abierta y el corazón abierto, pues, pertenecemos a este poder tan grande. Entonces, menos podría decir que estamos solos, no estamos solos. Espiritualmente, no estamos solos. Dios está con nosotros, está dentro de ti, si Dios es amor y es salud, pues, entonces, nosotros también, ¿no? ¿Cómo ves, Laura? Así es, es correcto. Y, luego, hay muchas veces que dicen, pues, es que va de generación en generación, de que nos ha ido mal o que está pasando esto. Pero, justamente, también tenemos ese poder para poder cortar esos lazos que han dañado a nuestras generaciones, a nuestras familias de tiempo atrás y poder hacer ese cambio. Entonces, sí, como dices, está dentro de uno y, o sea, todo mundo sabemos, hemos sentido cuando te dan un abrazo, cuando hay una sonrisa, cuando intercambias una sonrisa con alguien, lo bonito que se siente, ¿no? Y eso es amor, eso es amor. Ahora, cuando eso lo vives un día, dos días, tres días, y va cambiando y va evolucionando, entonces es cuando verdaderamente te nutres, te llenas y puedes compartir. Sí, y ahorita, pues, sí les comparto, yo estoy, me siento así. Creo que, pues, sí, precisamente el que tú vayas sanando y vayas identificando y vayas educando tu conciencia, porque creo que eso es lo más importante, que nacimos con una conciencia tal vez inocente y que se fue transformando de acuerdo a esas circunstancias que nos fueron tocando en nuestra vida. El que volvamos a esa conciencia, pues, ah, pues, caray, pues, si yo no nací con esto. Bueno, yo lo veo ya así. Recuerden, hay que tener la mente abierta y el corazón abierto para poder aceptar o poder escuchar otra información de otras personas que quieran compartir su punto de vista. Y mi punto de vista es esta. O sea, cuando ya estás educando tu conciencia o estás teniendo esa conciencia poderosa, pues, yo en lo personal, yo decía, ah, caray, todo esto que estoy teniendo, pues, no es mío. O sea, fueron por creencias de nuestras generaciones, como tú compartes, y el poder está dentro de mí hacer la diferencia que mis ancestros, mis familiares, estaban haciendo, a no seguir los mismos patrones. Es correcto. Sí, claro que sí. Y fíjate que también a veces como persona vivimos momentos difíciles, muy duros. Y sí hay momentos en donde dices, híjoles, no voy a poder salir de esto, ¿no? Pero justamente existen también muchas formas de poder apoyar, nutrir y reconfortar ese sentimiento que a lo mejor te está apagando, que te está quitando ese entusiasmo, ¿no? Digo, si no fuera así, no existiría, por ejemplo, digamos, hablando de la salud, la salud mental. No existiría si no existiera un poder para poder cambiar un suceso que desafortunadamente nos está apagando, nos está amargando el momento de vivir. Entonces, yo creo que tanto la medicina, la salud mental, tanto el amor propio, el amor que recibimos de otras personas, y también el poder sacar esa emoción que a veces nos está apagando, poderla sacar, sácala como tú puedas, como tú creas que vas a poder sanar, ya sea a través de algún momento poder llorar, algún momento poder gritar. Pero con ese desahogo vas a poder tomar un respiro y vas a poder dar el siguiente paso. Gracias, gracias, Débora. La verdad que, pues, regresando ese poder de amistad, por eso te digo que este valor y dar sin esperar nada a cambio, que es maravilloso. Pero también esta lluvia de ideas que llegan de tus amistades, que están en el mismo, ¿cómo se podría? La misma emoción, la misma misión, se hace más poderoso todo esto, ¿no? Se hace más fuerte, se hace más grande, se hace más impactar a las personas en esta cuestión de que no estamos solos, ¿no? Y de que esta inteligencia emocional, todo lo vivimos, también lo compartía mucho en esta cuestión de cómo lo vivimos en la pandemia y cómo anteriormente, no sé, Débora, si tú te diste cuenta que no se hablaba mucho de las emociones antes de la pandemia. Exacto. Y en la pandemia se dieron cuenta que necesitábamos mucho inteligencia emocional, que necesitábamos trabajar mucho en nuestras emociones porque, bueno, en lo poquito mucho que yo me enteré, muchas personas creo que estuvieron a la par de que muchas personas murieron por miedo y otras, pues, murieron por el virus, por COVID, ¿no? Entonces, ¡ay, qué onda, ¿no? Ahí se dieron cuenta que realmente sí, esta inteligencia emocional es importante trabajarla, ¿no? Sí, 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 es cierto. El estar aislados, el que a lo mejor en tu núcleo familiar, en casa son tres, cuatro personas, pero luego a veces son dos, luego nada más eres tú, ¿no? Y entonces, ¿cómo trabajas eso? Porque dices, es que yo cuando estaba afuera, pues, compartía con un montón de gente y ahora estoy encerrada y soy yo conmigo misma, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo conformo todas estas emociones y que luego, pues, me autosaboteo, ¿no? Por todas estas cuestiones. Y también identificas tus temores, identificas tus debilidades, pero también rectificas la fuerza que tienes para salir adelante. Fíjate que te digo, este, en este libro que, pues, la verdad me encanta, me gusta estar en el club, porque te digo, es lluvia de ideas de todas las chicas que estamos ahí y algo que nos comparte la escritora que dice que cuando tú ya empiezas a trabajar en ti, es cuestión de que toda la vida, toda la vida es trabajar en ese desarrollo personal, en estar abierto a tu mente y a tu corazón, porque también sabemos que somos imperfectos y que volvemos a caer, ¿no? Vuelves a caer, pero cuando trabajas toda tu vida, lo identificas más rápido y dices, ah, caray, así no es la vida, y te vuelves a reaccionar a hacer lo que a ti te estás sintiendo bien. Y es lo que me gusta. Pero aparte, Dibora, algo que también me gusta compartir, que la llave a la felicidad es conocerte a ti misma y en esta cuestión de inteligencia emocional, se trata de eso, el que tú te conozcas, qué es lo que pasa, lo que te hace enojar, lo que te hace ponerte visto, lo que te desespera, cómo te expresas cuando estás con personas, cuando estás solo, ¿qué pasa, no? Y en esta cuestión, como tú decías, cuando estaban, muchas personas pasaron solas en la pandemia, ¿qué pasaba, no? Pero cuando, siempre he dicho, esa llave a la felicidad, cuando lo trabajas, ok, estoy solo, pues le hablo a una amiguita, le hablo a un amigo, pero cuando estamos en esa situación del miedo, no tan fácilmente lo vemos y reaccionamos. Exacto. Por eso es algo muy importante para mí seguir compartiendo que sí es bien padre el que sepas quién es tú, tomar nuestro cafecito con nosotros mismos y saber qué pasa contigo, ¿no? Aún, aunque estés muy bien, aún, aunque estés, este, no, te sientas mal y no veas como que la salida por lo que tú estás pasando, tómate tu cafecito y verás que poquito a poquito van a llegar, este, las soluciones o la luz llegue, la vas a ver, ¿no? ¿Cómo ves, Deborah? Sí, justamente nuestras redes de apoyo, ¿no? Que, como dices, ¿cuántas personas no descubrieron con este suceso de pandemia el que a través de un aparato electrónico podías ver a distancia a alguien más y aprender a usarlo? Porque a veces la gente mayor no se interesaba porque decían, no, pues yo no tengo necesidad de eso, ¿no? Yo me voy con mis amigas al cafecito y ya. Pero cuando pasó esta situación empezamos a utilizar estos artículos electrónicos y le empezamos a dar un uso de bienestar, no nada más para distraer la mente y pasar horas y horas enajenados en algo que no nos iba a dejar algo bueno. Entonces creo que estas funciones hicieron muchísimas cosas buenas y muchos ángeles que estuvieron ahí fueron esas personas maravillosas que a lo mejor en un hospital se acercaba un enfermero y te decía, oiga, tiene un familiar allá afuera y se llama tal y tal, quiere hacer una llamada con usted. Y te prestaban su teléfono y podías hablar con la persona que estaba en el hospital. Esas cosas son, la verdad, muy maravillosas que se vivieron. Y grandes guerreros que tenemos en el sector salud. Valientes, o sea, también valientes, ¿no? Sí. Porque aún así yo digo que también en su momento me imagino que han de haber tenido miedo, pero pues esta cuestión cuando, no sé, no conozco muy bien cuando se titulan y esto cuando hacen su declaración que dicen que van a estar para la gente y eso. Me imagino esta valentía que tomaron para seguir estando en esta situación aún sabiendo que pues podrían ser este… ¿Cómo se dice? Que podían caer. Caer. En esta enfermedad del COVID. Sí, ¿no? Y bueno, producción, nos queda mucho poquito. Bueno, rapidito. Como seguimos entre amigas, la verdad a mí me gusta, me siento muy bien tenerte como amiga, me siento muy, mi corazón late más cuando estamos en la misma sintonía de apoyar y dar información de valor a las personas. La verdad para mí me siento muy bien tenerte como amiga, Débora. Pero bueno, cambiando este poquito de aquí entre amigas, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes ahorita que ya van a empezar todas estas… Todas estas… Me pongo cómodo, chicos. Todas estas… Es entre amigas, ¿no? Sí. Todas estas fiestas patrias, ¿cómo te visualizas tú estar con la familia, con los amigos? ¿Cómo te gustaría comunicarte que para que todo esto que es entre amigos, estar reunidos, pues, ¿cómo podrías ser lo mejor posible para que todo saliera bien? ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Claro! ¡Ay, qué compasito, Débora! Pues bueno, justamente el poder tener esta elección de con quién quieres estar influye mucho. Ahora también estar responsablemente, ¿no? Y el convivir, compartir, es uno de los dones más hermosos que tenemos y de esta manera, ya sea en una reunión familiar, con tu familia elegida, con tus amistades, poder hacerlo de la manera más sana y comprometida para tanto al inicio, cuando te estás poniendo de acuerdo como en la ejecución, cuando estás en la reunión, como al finalizar, el poder ayudar, platicábamos hace ratito allá abajo, a limpiar y que no dejes el desastre. Allá vine, ya me divertí y ahí nos vemos, y déjale la responsabilidad al enfitrión, y qué padre, pero es esa comunicación que muchas veces no lo expresamos, ¿no? Es tan importante lo que les compartía, ¿no? Yo creo que tener comunicación amorosa y responsable para poder tener una solución, no, pues sí, es padrísimo, pero la verdad, todas estas fiestas a mí me encantan, no sé, a ti, Débora, ¿cómo ves? Sí. ¿Cuál te gusta más, Débora? Híjoles, creo que todas, todas tienen algo, siempre, por ejemplo, acaba de pasar el 15 de septiembre en donde justamente nuestro orgullo por ser mexicanos, el tener la sangre que nos une y que el pueblo mexicano sea juntado siempre para apoyarse, en momentos donde lo necesitamos como nación, estamos ahí para apoyarnos. También está, por ejemplo, las tradiciones, como viene ahora en noviembre, el primero y el dos de noviembre y donde se celebra tanto para las infancias como para los adultos y el respeto a los que ya no están con nosotros. Luego viene, por ejemplo, diciembre, que son muchas reuniones y viene mi cumpleaños en diciembre, el doce de diciembre, pero vienen justamente todas estas fiestas donde son las posadas, las reuniones con amigos, luego el veinticuatro, veinticinco de diciembre, la convivencia con la familia, con la familia elegida, luego año nuevo, que es justamente hacer ese compromiso con querer cambiar más cosas de lo que has venido haciendo, ¿no? Entonces, siempre creo que tenemos muy bonitas tradiciones y son para compartirse. Creo que por eso muchos extranjeros vienen a nuestro país porque somos personas solidarias y que nos gusta compartir, que nos gusta dar. Sí, y bueno, recuerden, o sea, algo que también yo creo que también le comparto mucho a mis hijos y a los chicos que luego se acercan conmigo y que estamos platicando, yo creo que también Dios nos dio a todos dones y esta creatividad que necesitamos porque pues muchos extranjeros, como tú dices, vienen a saber de nuestras tradiciones y que hasta han hecho películas, ¿no? O sea, esas películas que a nosotros como mexicanos igual nos motivan, pues esa creatividad háganla chicos y la creatividad es para todo, para todo, o sea, hasta para la comunicación, para la escuela, para ser creativo con tu novia, con tu esposo, con tu familia y pues, se nos acabó, bueno, más bien, ya se nos acabó el tiempo. Sí, pero a todo tu público que nos escriba qué es lo que hacen en estas fechas, que nos compartan, ¿no? Recuerden, esa creatividad escríbanos qué hacen, cómo se comunican, qué pasa, que si son experiencias bonitas o no, escríbanos y pues, muchísimas gracias, Deborah. Gracias, gracias Benja, en producción, que tengan una excelente tarde, bendecida tarde, bendecido inicio de semana y recuerden esta frasecita que me gusta, con todo y por todo, ¿va? Bendiciones, gracias. Gracias. Gracias por ser y estar. Me pueden encontrar en Facebook como Patricia MK, en TikTok como Pati Pérez MK y pues los espero para la próxima semana con temas maravillosos. Gracias. 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 Gracias.